El momento de entrevista en BTV Noticias, ya le doy la bienvenida al director del Instituto Paster, Carlos Batiani, como le va, buen mediodía. Buenas tardes para ustedes, buen mediodía. Batiani, empecemos por lo que ocurrió ayer, el presidente dio una conferencia en la que dijo que no está conforme con los resultados obtenidos hasta ahora, pero por otra parte mantuvo la misma estrategia, o sea, no se incrementaron diferentes medidas, ¿qué opinión le merece esto? Y bueno, los números hablan por sí solos, desde el 23 de marzo que se tomaron las medidas hasta hoy, todos los indicadores empeoraron de manera muy significativa, en particular el número de fallecidos y el número de ingresos a CTI, se ha duplicado el número de ingresos a CTI, y el número de fallecidos ha aumentado de una forma muy marcada, al punto de que hoy estamos presenciando por primera vez, en lo que yo recuerdo en la historia de la medicina de los últimos años en Uruguay, que una única causa de muerte da cuenta del 50% de la mortalidad diaria promedio de las estadísticas nacionales. Entonces, bueno, realmente es muy, muy preocupante la situación. Por la dinámica del virus, si fueran efectivas, ¿las medidas ya deberían haber hecho efecto? Normalmente, cuando se toman medidas efectivas, a las dos o tres semanas de tomadas, se empiezan a ver ciertos movimientos de los números que no se han visto, como lo había adelantado el profesor Rady, el coordinador general del GACH. Por otro lado, hay que tener en cuenta que nosotros ahora estamos afectando la dinámica del virus con dos variables que son muy importantes de mencionar. Por un lado, la velocidad a la cual Uruguay está vacunando, que es algo ejemplar y es algo de destacar, y felicitar a todos los involucrados en ese trabajo, desde los que organizaron la tarea de la vacunación, hasta los vacunadores que están en forma incansable vacunando más de 40.000 uruguayos por día, a veces duplicando lo que se había pretendido como meta objetivo. Pero por otro lado, apareció un jugador que vino a cambiar la regla de juego, que es la variante P1 de Brasil, que por ahora no es la variante predominante en Uruguay, pero que semana a semana, de acuerdo a los estudios que está realizando el grupo interinstitucional de vigilancia genómica, vemos que viene aumentando su presencia de manera importante en los distintos departamentos del país. Sí, me quiero detener un segundo en esto, en la variante P1, porque usted fue de los primeros que lo ha escuchado decir que la variante P1 cambia las reglas de juego, que es una pandemia en sí mismo dentro de la pandemia o que debería considerarse así. Ayer se lo escuchó el presidente decir lo contrario, que bueno, que forma parte de la misma pandemia, y quería saber un poco por qué era que lo argumentaba, y en todo caso, a su entender, ¿qué dice el hecho de que el presidente o el gobierno no lo está considerando de esta manera? No, bueno, eso habría que preguntárselo al presidente. El presidente fue muy claro en citar que, de acuerdo a lo que el profesor Raddy le había comentado, ellos no consideran que es un error considerar que no es cierto que esto es una pandemia ante una pandemia. Yo no acuñé ese término, simplemente lo tomé prestado de la presidenta del Consejo Científico para COVID-19 de Francia, una reconocida epidemióloga e infectóloga a nivel mundial, que el 25 de enero, cuando empezaron a surgir las variantes de preocupación, clasificadas así por la Organización Mundial de la Salud, se refirió en esos términos. ¿Y por qué además? Porque más allá de los titulares y más allá del concepto, que creo que no es necesario entrar a discutir si eso no es una pandemia dentro de una pandemia, ¿cuál es el mensaje que uno quiere transmitir cuando utiliza ese concepto? Es un mensaje a nosotros mismos, a la población, de que vino un jugador que nos cambie la regla de juego, un jugador que infecta más, infecta en forma significativamente más, infecta a grupos etarios diferentes, ya vimos que es capaz de infectar a pacientes más jóvenes, sin comorbilidades, aumentó el ingreso de franjas etarias de manera importante a CTI, mayores de 30 años hasta 60 años, aumentó el ingreso en Brasil de esta población y aumentó mortalidad también de esta población. Entonces, más allá de si es una pandemia o no dentro de una pandemia, lo que es claro es que es un jugador que viene a cambiar la regla de juego. Nos queda por saber, nos queda por entender bien cuál es la eficiencia de la vacuna. En principio, la vacuna que estamos usando más en Uruguay, Sinovac, parece ser una vacuna efectiva para estas variantes y en ese sentido no estamos muy preocupados, pero tenemos mucho para aprender. Cómo, por ejemplo, qué tan efectivas son las medidas que utilizábamos antes de distanciamiento físico, es que ahora los dos metros son suficientes o no, es que el afuero de transporte colectivo es suficiente o no. Todo eso lo tenemos que reaprender. Por eso sí creo que por lo menos no se puede minimizar el rol de esta pandemia, que además lo que produjo en Brasil fue realmente muy sorprendente. A la velocidad que se propagó desde el estado de Managua, donde surgió, para llegar al estado de Río Grande del Sur, donde nosotros tenemos mil kilómetros de frontera seca, y que en tres semanas haya pasado a ser indetectable a ser la cepa predominante en Río Grande del Sur, por lo menos a mí me preocupa. Ustedes recién decían que estamos llegando a que tenemos la mitad de las muertes diarias por COVID-19, es un dato realmente preocupante, y en ese sentido, cómo está habiendo las señales que están viniendo del sistema de salud, donde parecería ser que está la estrategia del gobierno en tratar de que no se sature, los números que están hoy sobre la mesa, bueno, son los que tendríamos que mirar con preocupación, el porcentaje de camas ocupadas, etcétera, o son otras las dinámicas. Y a ver, yo creo que ahí hay que darle la derecha, así como ayer el presidente, en forma muy correcta, cuando se generó la pregunta sobre el doctor Ciro Ferreira, él le dijo, él dijo, si Ciro Ferreira está en Tacuarembó, y él dice que en Tacuarembó pasa eso, yo le creo, porque él es el que está en Tacuarembó, de la misma manera, yo no tengo más nada que agregar que lo que dicen mis colegas, que están día y noche en las unidades de cuidados intensivos, y leer las cartas que están escribiendo algunos intensivistas muy reconocidos en Uruguay, acerca de la situación, es muy preocupante, porque el desgaste, el estrés, y el desgaste que están sometidos las personas que están trabajando en CTI, no ya por el miedo a contagiarse, porque muchos de ellos ya están vacunados, con una vacuna que ha demostrado ser sumamente eficaz, pero el desgaste de tener que ver pacientes jóvenes sin comorbilidades, o incluso pacientes relativamente jóvenes con comorbilidades, que ingresan a CTI y uno casi no tiene nada para hacer, es una situación sumamente angustiante para los médicos, entonces yo creo que hay que escucharlos y hay que escucharlos mucho, y ahí estamos hablando del tercer nivel de asistencia, pero no nos olvidemos que los demás niveles de asistencia y de atención también están muy cansados, venimos de un año intenso, donde todos estamos en mayor o menor medida, desde un punto de vista psicológico, muy cansados, y nos queda un largo camino por recorrer, el ministro Salinas hace referencia a que no prevé un estado de generación de inmunidad a rebaño, a través de la vacunación de por lo menos el 70% de la población, antes de septiembre, entonces nos está generando, es decir, la luz al final del camino, faltan unos meses, y eso hay que cuidarlo. Para finalizar, Batiani, el rol del Instituto Paster en investigación en toda esta pandemia ha sido importante, ayer largaron una iniciativa que busca ser una aceleradora de empresas de base científico-tecnológica, concretamente, ¿a qué tipo de empresas se están buscando promover? En realidad el proyecto pretende ser un proyecto piloto, que pretende mostrar que en Uruguay también es posible recorrer el camino que recorrieron todos los países que hoy consideramos desarrollados, quizás los casos más paradigmáticos que ocurrieron en los últimos años son Israel y Corea como ejemplos, pero nosotros lo que pretendemos es, y los economistas lo tienen muy claro desde hace más de 100 años, pretendemos mostrar que a partir de la generación de conocimiento de la ciencia de calidad, de la generación de conocimiento guiado por curiosidad, se puede generar productos innovadores que aspiren a llegar al mercado global desde el día cero, y por tanto Uruguay deja de ser un país exportador de científicos, a pasar a ser un país exportador de conocimiento. El conocimiento es un recurso inagotable y que además se autogenera. Cuando uno tiene la máquina prendida de generar conocimiento y conocimientos innovadores, eso se va reproduciendo cada vez a velocidades más rápidas y los países son cada vez sociedades más evolucionadas, más pacíficas, más justas, todas las virtudes que tiene tener sociedades basadas en el conocimiento. Doctor Carlos Batiani, muchísimas gracias por su tiempo este mediodía. Gracias a ustedes, un placer. Les propongo hacer una nueva tanda, ya seguimos con más información. Gracias.